Una novela muy popular de Nicola Jun ofrece la base para una película emotiva que ilustra un apasionado romance juvenil. El sol también es una estrella. Después del triunfo comercial de Todo, Todo, llega a la pantalla otro libro para adultos jóvenes de la novelista Nicola Jun. Es un cuento romántico que se desarrolla en su mayoría durante una sola jornada, el último día que la universitaria Natasha Jara Shahidi pasa en Estados Unidos antes de verse obligada a regresar a su Jamaica natal junto a su familia. La política migratoria y la deportación de residentes ilegales son algunos de los muchos tópicos que la cinta abarca con seriedad y que incluyen la vida, el destino y la existencia o no del verdadero amor. Entre referencias a Carl Sagan, la teoría del multiverso y otras divagaciones amenas, la narración transcurre ágilmente aprovechando un par de intérpretes carismáticos y una banda sonora atractiva mientras va esbozando una sincera celebración de la diversidad cultural y la integración racial. En este sentido cobra peso adicional el breve encuentro entre la bella jamaiquina y Daniel, un apuesto chico de su edad, de origen coreano, encarnado por Charles Melton de la teleserie Riverdale. Este se enamora de Natasha a primera vista, la sigue, le salva la vida y la convence de pasar una hora con él. No se puede negar que la función goza de cierto encanto, incluso como declaración de amor a la ciudad de Nueva York, un poco al estilo de Woody Allen. Se le podría perdonar su estructura predecible, sus giros forzados y sus concesiones a la cursilería si la película terminara en el momento correcto, pero lamentablemente hay un epílogo complaciente que resulta desastroso desde el punto de vista dramático, un error garrafal que termina echando a perder gran parte de los méritos acumulados antes. Por eso no pasa de seis ni calificación para el sol también es una estrella.